...el suroeste de Colchane, en el extremo norte chileno. Nos visita, están en nuestros estudios Pablo Fernández, quien es cronista de política internacional. En este caso para hablar de un país de Medio Oriente, Barahín, hace poco tiempo que está en conflicto, hay dos dinastías en Puja, una que gobierna y otra que, bueno, está pidiendo su institución y también reformas, tanto democráticas como otras reformas. Pablo Fernández, muy buenas noches, gracias por estar en nuestros estudios. ¿Qué es lo que está sucediendo específicamente en este país pequeño de Medio Oriente? Bueno, buenas noches. Un poco lo que habíamos adelantado la última vez que estuvimos trabajando, que tiene que ver con esta reconfiguración que hay en Oriente Medio y un aspecto que ha sido preocupante, preocupante, digamos, en términos estadounidenses. Entonces, empieza una desestabilización muy grave para lo que es otra estrella más en la bandera estadounidense, que es Arabia Saudita. Un poco habíamos hablado de que es vital para los intereses de la supervivencia de Estados Unidos, del imperialismo, que el hecho de que esta zona nunca se destabilice y sea la auténtica vaca lechera para la existencia en lo que tiene que ver con un petróleo que ellos no tienen y que necesitan en este momento para sobrevivir. En estas circunstancias lo de Bahrein es una especie de efecto contagio, por eso Arabia Saudita invade Bahrein, es un país muy chiquitito, te damos cuenta que no llega ni un millón de habitantes, de hecho el Banco Mundial sitúa que ahí viven no más de 250.000 personas, lo que pasa es que como es un puerto que entra y sale gente, se habla siempre en términos geométricos en la cuestión demográfica. Pero para que nos situemos con los amigos televidentes, hay una necesidad clara de parar esto a como sea, digamos, si tienen que entrar a sangre y fuego y hacer una especie de masacre encubierta, porque obviamente ningún medio de comunicación corporativo habló de invasión a Bahrein, ¿no? Así como TV Central es el único noticiero en la región que habla de la huelga a Wisconsin, estoy seguro que es el único noticiero en la región que puede decir hubo una invasión a Bahrein. Es que hubo una invasión, no se trata de que Arabia Saudita fue a ayudar a nadie, digamos, entró, invadió un país, 500 soldados de Qatar y 1000 soldados de Arabia Saudita, pertrechados obviamente, Arabia Saudita recibió hace menos de un mes otro adelanto más en la cantidad de armas y dinero que Estados Unidos brinda a sus socios comerciales, en este caso a sus gerentes prácticamente, y ahí estamos avizorando lo que puede pasar en un pequeño lugar. Ustedes saben que Bahrein en realidad es más conocido por los campeonatos de Fórmula 1, por esta historia de estos califatos, ¿no?, que tienen que ver con países que ni siquiera son tal vez grandes productores de petróleo, porque en realidad ellos sobreviven también a una especie de relación simbiótica con Arabia. Pero, ¿qué sucede? Si agarramos un mapa y vemos dónde está ubicada, es un puerto de acceso a la quinta flota, la quinta flota que es la que la Marina estadounidense tiene ahí para controlar todos los movimientos que sucedan, ¿no? Bien, Pablo, ¿y qué pide específicamente la gente en este caso? Ellos están, por una cuestión siempre de simplismo ramplón que utilizan los medios corporativos, lo plantean como que es una cuestión religiosa, ¿no? Sunitas contra chiitas. Ni siquiera se toman la molestia de entender qué significará cada término, pero es muy fácil hablarlo. Es decir, no, es un problema de que ahí gobiernan los sunitas y los chiitas. Es real, la mayoría de la población responde al chismo, pero también es cierto que las peleas que hay, los reclamos, las revueltas, las revoluciones, en todo caso en Oriente Medio, no responden a una clave religiosa. Responden a que efectivamente hay un efecto contagio y una necesidad clara de que este tipo de regímenes efectivamente no tengan más el aderezo estadounidense, o en todo caso europeo, para seguir oprimiendo a estos pueblos, los que pareciera tienen una maldición por haber nacido, por haberse criado y desarrollado sobre un mar de petróleo, ¿no? Es lo que le pasa al pueblo de Irak, lo que le pasa al pueblo de Arabia Saudita, lo que le pasa a todos estos pueblos que son conocidos más que nada como destinos turísticos o grandes lugares en donde el capitalismo devanea sus sueños más húmedos. No por nada el capitalismo es la legalización de la codicia. Qatar es más conocido porque está el shopping más grande del mundo, pero al cual ningún habitante Qatar va a poder asistir jamás, ¿verdad? O el hecho de la prostitución de lujo o estos negocios montados en base a la extracción petrolera. Arabia Saudita está en graves problemas si el día de mañana o el lunes nos encontramos con titular con que en Bahrein la rebelión se ha vuelto indetenible, porque indudablemente va a contagiar a la mayoría del pueblo de Arabia Saudita. Y ahí sí estaríamos hablando de otro capítulo. ¿Ya se ha expresado qué dice la Organización de Naciones Unidas? Naciones Unidas está en un papel muy triste. Naciones Unidas prácticamente tiene hoy esta posición de perro faldero en una decisión que en realidad pasa más por la OTAN y por el Consejo de Seguridad que son los que realmente mandan. El hecho de que se hable de defensa de los derechos humanos y nunca se haya condenado, aunque Bahrein, una ciudad donde hay, porque tampoco es un país, digamos, pero bueno, digamos, 200.000 habitantes y hay 1.500 activistas presos, habla que gran parte de la población está sufriendo un nivel de opresión y acoso que es bastante salvaje. Lo que pasa es que, como en los medios, reitero, corporativos, no aparecen estas situaciones, nadie habla de que en Arabia Saudita está esta monarquía salvaje, instaurada hace tanto tiempo, o el hecho de que este califato que está gobernando Bahrein son los campeones en las violaciones a los derechos humanos, los secuestros extorsivos y los campos de concentración, recuerdo que es un lugar también donde paran los aviones de la OTAN que se llevan los presos a Guantánamo. Este nivel de violencia no está reflejado porque, reitero, Bahrein es más conocido por los campeonatos de Fórmula 1. Lo que pasa es que, bueno, los pueblos tienen otra agenda, ¿no?, donde estas corporaciones mediáticas empiezan a hacer agua y ahora tienen que recorrer rápidamente a Wikipedia para por lo menos decir cuántos habitantes tiene Bahrein. Pero esta es la lectura que podemos tener con esta enseñanza que están dando por lo menos para el siglo XXI los pueblos árabes, ¿no? Han empezado y no tiene que ver con una cuestión de cronología, no es que mañana cae este, mañana cae el otro, o se terminan dos años. Esto es de largo aliento, ¿no?, puede durar mucho tiempo porque son cambios que no tienen que ver con una cuestión de decir, bueno, en cuatro años tenemos una reconfiguración y hay gobiernos democráticos. Es mucho más largo, estos avances nunca son en línea recta, ¿no?, ¿verdad? Por ahí cae una dinastía, pero hasta que se instaura un gobierno, todo puede tomar mucho tiempo. Pero es llamativo que Estados Unidos realmente el problema hoy no lo puede tener en Japón, tal vez sin las demostraciones eufemísticas y hablar en los medios, pero hoy está puesta la alerta, uno puede leer los titulares del New York Times, Washington Post, están todos hablando de la situación en Bahrein. ¿Qué va a pasarnos si el día de mañana esto se contagia a Arabia Saudita? Bien, Pablo, muchísimas gracias. Vamos a seguir, por supuesto, con este tema y otros que también tengan que ver con el plano de la política internacional. Muchas gracias. Bueno, acá estaremos. De esta manera, entonces, estábamos con información internacional a cargo de nuestro colonista de noticias internacionales, política internacional, específicamente, Pablo Fernández. Para seguir un desarrollo más amplio, ¿no? Por supuesto. ¿Vamos a una nueva pausa? Vamos a la pausa, entonces, en Noticiero Central. Ya regresamos con más información. Gracias. Gracias. Gracias.